¡Ay, Miquelé! ¿Cómo va a regresar? ¿Sí? ¿Media hora? Estamos navegando el Pacífico en Malparaíso. Espero que todo vaya bien. Así que, bueno, es una experiencia nueva. A las aguas frías del Pacífico. Acá con mi señora, con Manny, espectacular. Bueno, esto es un buque que estamos viendo. Esto, sí, un buque grande que tiene contenidos arriba. Nos vemos luego y allá atrás vemos los buques de guerra. Chau, chau. Acá estamos viendo la ciudad de Malparaíso. Impresionante. Lo que es esto, espectacular.